un saludo para los pregoneros que tal pregoneros bienvenidos a una nueva videotransmisión más un servidor y amigo francisco nal reportándoles para pregoneros el día de hoy sábado 29 de enero del 2022 ya se fue así de rápido este primer mes del año enero y también llega la fecha no hay plazo que no se cumpla ricardo anaya está a punto de ir a esta audiencia que ya un juez le dijo que tenía que ser obligatoriamente de forma presencial este lunes 31 de enero se viene lo bueno y así se lo recuerdan los mexicanos así se lo recuerdan las redes sociales las redes no dudaron en recordarle el día de hoy a ricardo anaya que este podría ser su último fin de semana en libertad mientras que otros advirtieron que podría ser oficialmente prófugo de la justicia eso está por verse mis estimados peroneros así lo dan a conocer también estos grandes de el gato político último fin de semana que pasa en libertad redes se burlan de ricardo anaya de cara a su audiencia las redes sociales hicieron en tendencia el nombre de ricardo anaya a quien le recordaron que se avecina su audiencia ante la fiscalía general de la república la cual está programada para este 31 de enero con frases como es el último fin de semana que pasa en libertad los internautas incluso comentaron sobre la posibilidad de que el excandidato presidencial panista intente huir como se recordará la fiscalía general de la república acusa a anaya de haber recibido un soborno por 6 millones 800 mil pesos otorgados por la empresa brasileña o de brech dicho soborno había sido para apoyar la reforma energética impulsada por la administración de el expresidente enrique peña nieto motivo por el cual anaya fue llamado a una audiencia fue el pasado noviembre cuando marcó antonio fuerte tapia el juez del centro de justicia federal en el reclusorio norte fijó esta nueva fecha de audiencia para el 31 de enero próximo a las 9 de la mañana 9 de la mañana se veía muy lejos pero pues no hay plazo que no se cumpla mis estimados perdoneros no hay plazo que al que no se llegue y esta pues reforma energética que tanto están defendiendo ahora estos perianistas en todos estos foros de parlamento abierto que se están llevando a cabo en estos en estas semanas en estos días ahí pues vean nada más esto es lo que pues se le acusaba a ricardo anaya cortez y es por lo cual debe ya responder último fin de semana que pasa en libertad ricardo anaya si me da muchísimo muchísimo coraje así se lo recuerdan así se lo dan a conocer los ciudadanos en redes sociales si fuese ricardo anaya me pondría hasta la mauser en alcohol dicen algunos ciudadanos y saldría a disfrutar la libertad en fin de semana ya no tiene nada que perder el lunes su destino le espera los perianistas desean con todo su ser ver a ricardo anaya sin castigo así es impune y exento de la ley sin importar la forma defienden lo que está mal sabiendo que está mal ahí lo tienen mis estimados perdoneros échale turbosado ya quiere ver ricardo anaya en el bote pues si todos queremos que ya termine este fin de semana para saber qué es lo que va a suceder en la audiencia este día lunes así se lo están recordando los ciudadanos a ricardo anaya los mexicanos vean nada más se presentará el criminal de ricardo anaya el lunes a declarar o será prófugo de la justicia vean nada más mis estimados perdoneros ahí lo tienen ricardo anaya vean nada más viendo por enésima vez la serie prison break para aprender a escapar de la cárcel le comentan los ciudadanos ahí lo tienen pues ya lo tienen no hay plazo que no se cumpla mis estimados perdoneros por eso en estos momentos es tendencia en redes sociales toda esta situación de ricardo anaya cortés así se lo dan a conocer vean nada más como les mencionaba el tuit anterior último último fin de semana de ricardo anaya juncal solano también escribe disfruten su fin de semana al máximo nunca se sabe ricardo anaya pues ya lo tienen mis estimados perdoneros esta semana ya es la audiencia de ricardo anaya detuvieron a facundo rosas ex colaborador de garcía luna esta semana así es y revelaron también esta semana que peña nieto compró gas para empresas fantasma pero todo esto los medios de comunicación como dice freddy oliveri pues no no lo ni siquiera lo mencionaron en sus redes sociales ni siquiera lo hicieron tendencia no fue en tema de discusión no nada que ver qué fue el tema de discusión pues lo que están ahorita alegando con las supuestas propiedades del hijo del presidente andrés manuel lópez obrador vean nada más y también pues relacionan a ricardo anaya este fin de semana porque pues mario delgado había asistido a la casa de ricardo anaya había grabado este videito donde mencionaba esta es la casa a la que ricardo anaya decidió a venirse a venir de venirse a por eso está en tendencia en estos momentos en redes sociales y qué dice ricardo anaya pues ricardo anaya desde el pasado 24 de enero que subió subió su último videito para atacar al presidente andrés manuel lópez obrador pues no ha mencionado absolutamente nada esto es lo que había dicho ricardo anaya cortés am lo dijo que ahora sí se va a castigar los delitos electorales le faltó decir que siempre y cuando los delincuentes no sean de morena el caso de delfina lo denunciamos hace cinco años y finalmente concluyó tanto que criticó la impunidad para cobijar en ella a sus cercanos esto es lo que había dicho ricardo anaya cortés y al parecer el último vídeo que va a publicar seguro te enteraste de la sentencia que se acaba de dictar contra delfina gómez la secretaria de educación de lópez obrador soy nadie estaría hablando de eso si nosotros no hubiéramos presentado la denuncia hace cinco años o sea esta rueda de prensa fue hace cinco años cuando delfina era presidenta municipal de tezcoco le quitaban el 10 por ciento de su sueldo a los trabajadores del ayuntamiento esta carpeta contiene la póliza y el cheque de 70 quincenas dice cuál es el concepto este 10 por ciento que le quitan a los empleados para grupo de acción política y ahí vienen las firmas aquí viene firma profesora delfina gómez como presidenta y por cada póliza corresponde un cheque aquí viene la cantidad en esta quincena fue casi 250 mil pesos y esta firma que ven aquí en el propio cheque es la firma de delfina es importante que ustedes sepan que esto que hizo delfina es un delito está prohibido por la ley además un delito grave por el cual se impone prisión de dos hasta nueve años todo lo que hace cinco años nosotros investigamos y denunciamos se comprobó resultó verdad y por fin se dictó la sentencia definitiva delfina desvió 13 millones de pesos más de dos millones se fueron a morena y casi todo lo demás lo retiraron en efectivo hoy delfina es nada menos que la secretaria de educación de lópez obrador ese es el ejemplo para la niñez para la juventud de méxico y según lópez obrador que ahora sí se iban a castigar los delitos electorales además que le faltó decir una cosa que se van a castigar los delitos electorales pero siempre y cuando los delincuentes no sean de morena o sea para irnos entendiendo a sus delincuentes los protege y hasta los defiende aprovecho para este expresar nuestra solidaridad con la maestra delfina porque hay una campaña en su contra muy injusta esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del estado de méxico yo recuerdo bien y no tuvo efecto como que no tuvo efecto en serio no entiende que se acaba de dictar la sentencia definitiva y que todo está comprobado está bien claro cómo funcionan las cosas hoy en méxico a los suyos los protege aunque sean delincuentes ah pero si eres uno de los muchos que no estamos de acuerdo con él se te deja venir con todo hasta con acusaciones falsas la sentencia del tribunal demuestra que el ine hizo bien su trabajo de investigación que por cierto en el fondo ese es el problema de este gobierno con el ine que su trabajo le estorba por eso ataca a lópez obrador al ine que hasta en tres años de gobierno de morena el juego está bien claro criticaron la corrupción para luego tolerarla entre los suyos criticaron la impunidad para luego cobijar con ella a sus cercanos criticaron las injusticias contra los opositores para luego cometerlas contra los que hoy les estorban pues no no son iguales resultaron peores yo tengo una propuesta bien concreta dejen de medir con una vara a los suyos y con otra a los demás no fabriquen delitos y persigan a quienes verdaderamente hayan cometido una falta caiga quien caiga pues al parecer el último vídeo que publica ricardo anaya cortés no creo que vaya a publicar un vídeo tan tempranito el lunes aunque obviamente los tiene pregrabados cuando los sube pues al final de cuentas nos vamos a dar pues lo vamos a ver el propio lunes por la mañana pues mientras tanto ricardo anaya pues tiene esta cita en el reclusorio norte si no se presenta este lunes podría emitirse una orden de aprehensión en su contra es por eso que tiene miedo ricardo anaya cortés y se lo recuerdan los ciudadanos podría emitirse esta orden de aprehensión en su contra la fiscalía busca pues imputar los cargos por presuntos sobornos recibidos por emilio lozoya para que el entonces diputado apoyara la reforma de peña nieto está citado a comparecer este lunes 31 de enero en el reclusorio norte de la ciudad de méxico su audiencia está programada a las 9 de la mañana y su asistencia debe ser presencial el juez lo dijo lo dijo lo dejó muy en claro marco antonio fuerte tapia que de no asistir las autoridades podrían solicitar una orden de aprehensión en su contra lo que llevaría a convertirse en prófugo pues ya lo tiene mis estimados pregóneros así se espera esta audiencia de ricardo anaya este día lunes pues bueno pregóneros dejen sus comentarios acerca de esta vídeo información si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregóner nos vemos en un siguiente vídeo que sigan pasando un excelente excelente fin de semana hasta luego